7-4 el marcador a favor de los contendientes. En esta ronda, por los rojos, José Rodríguez. Y por los azules, luchador. Atletas, listos en 3, 2, 1. Ambos ganaron sus rondas anteriores, van saltando los honguitos. Ya en la triple trampa de agua. José en el puente ha sacado una cierta ventaja. Se desliza por la resbaladera, luchador está haciendo lo mismo. José se para los martillos y va entrando la rostrera. Va entrando ahora ya luchador. José tendrá un par de lanzamientos de ventaja. Tiene una pelota adentro, va por la segunda. El segundo tiro falló, luchador ha lanzado. Pero José en sexta el segundo. 33 segundos. Y gana esta ronda a favor de los famosos. El marcador ahora es 7-5. Esa es la banda, vamos a enseñar. Esa es la banda, vamos a enseñar. Estamos locos, te va a caer. Seguimos de una cosa, ser mejor nosotros. Que la pista anterior. Ellos estamos solos. Estamos solos. Estamos solos. Aquí. En un contra de dos, llegar aquí y se salen los barros. Dios mío. Estamos... ¡¿Qué son dos?! ¡Hola, Dios mío! ¿A qué vinimos? ¡A la idea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Bravo! 7-5 para contendientes. Para esta nueva ronda de este tremendamente importante juego por recompensa, tenemos por los rojos a Natalia Giraldo. Y por los azules a Valentina. ¡Atletas, listas en 3, 2, 1! En sus rondas anteriores, Natalia tuvo una victoria. Valentina no lo consiguió. Pasa el primer rodillo, Valentina. A Natalia le costó más la trampa de agua. Valentina se lanza con los pies por delante. En la resbaladera. Natalia lo hace de frente. Y la alcanza. Pero sigue la delantera Valentina y está entrando ya la rastrera. Se descubre para empezar a lanzar. Natalia también va a empezar con sus lanzamientos. Primer tiro de Valentina. ¡Acierta! Va por el segundo. Natalia está lanzando también. Sin éxito el primero. Continúa lanzando. Natalia todavía no tiene la primera pelota adentro. Valentina debe alejarse. Pero decide regresar para recuperar esa pelota y continuar lanzando. Estas pelotas tienen gran capacidad de rebote y eso hace que se alejen de la zona de lanzamiento. Natalia todavía está tratando de encestar la primera. Valentina va por la segunda. Le está costando. Lleva muchos lanzamientos. Natalia tiene una adentro. Cambio del sistema. Que le funciona bastante bien. Y es Natalia quien lo hace en un minuto y 23 segundos y gana esta ronda. Un punto más para los famosos. El marcador ahora es 7-6 a favor de contendientes. Cuando hacía esto, se me dijo, para un lado porque se me resbalaba. A ti, para arriba, está muy bien. Vamos, está durito. Como con la arena y el barro. Lo tengo de limpiarse, un poquito. Vamos, vamos. ¡Uno, dos, tres, monstruos! ¡Vamos! 7-6, el marcador a favor de contendientes. En esta ronda, por los rojos, Emerson Rodríguez. Y por los azules, líder. Atletas, listos en 3, 2, 1. De doble salto, en los honguitos, elige Emerson. Salen de la trampa de agua y entran al puente. Solo un par de metros de ventaja. Lleva a Emerson. Emerson se lanzan con toda por la resbaladera. Salir con facilidad de esa última piscina de agua es importante para esos segundos tan preciados en estos lanzamientos. Emerson va por el primero. No lo consigue, el líder tampoco. Ninguno tiene una pelota dentro en estos primeros lanzamientos. Líder ya tiene una en su lugar. Continúan lanzando. Y líder consigue la segunda en 44 segundos. Esta ronda es de los contendientes que se mantienen a la delantera. El marcador ahora es 8-6 para los azules. se prepara ¡Consigue la segunda en 44 segundos!